¡Cara! Muchachita, linda pasenita Ay, no me niegues ese tu cariño Muchachita, linda pasenita Ay, no me niegues ese tu cariño Mira que solo yo te quiero a ti Porque eres tú la flor de mi alma Mira que solo yo te quiero a ti Porque eres tú la flor de mi alma Si quieres tú que me aleje de ti Seré imposible enérgame mi alma Si quieres tú que me aleje de ti Seré imposible enérgame mi alma Estos lunares que tú tienes mi amor Algo un día solo serán de mí Estos lunares que tú tienes mi amor Algo un día solo serán de mí Estos lunares que tú tienes mi amor Estos lunares que tú tienes mi amor Por esa mujeria ¡Eso! ¡La meia vueltita! ¡Se habla! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos!